Bueno, yo creo que lo más importante dentro del esquema de cada visión es tener bien claro el panorama, tener bien estructurada la idea. Si la visión es clara y se tiene bien estructurada la idea, se puede lograr lo que uno aspira dentro de su planteamiento y dentro del campo del ejercicio del Estado. Yo creo que tiene que ser Manuel Valdizón. Para no ser ninguno de ellos, tenemos que ser Manuel Valdizón. Es lo más importante, ser uno mismo, que no tener comparativos o tratar de emular alguna de estas personalidades. Me gustaría tener mucho en mi gobierno de lo que fue el doctor Arevalo Bermejo, que básicamente ha sido una de las personas a las cuales he leído y me gustaría ir por esas centras del desarrollo y del progreso sin entrar en confrontación con nadie. Ser Manuel Valdizón, tal como lo he sido hasta el día de hoy, con mis aciertos y también mis desaciertos, que acontece normalmente, cosas buenas, cosas malas, pero creo que siendo uno mismo no comete el error de otros. No hay mejor cosa que el hombre aprenda de sus errores. Bueno, yo creo que en el tema de la confrontación, no entrar en confrontación, eso es pilar, no entrar en confrontación con ningún sector, no entrar en confrontación con el sector de iniciativa privada, tampoco no entrar en confrontación con los sectores sociales. Cada quien ha cometido errores trascendentales en nuestra gestión. Por ejemplo, hay quienes ingresaron con choque en contra de los sectores sociales y lo que recibieron fue choque de los sectores sociales. Hay quienes ingresaron a la política, ingresaron a la gestión de gobierno en contra del sector empresarial y lo que obtuvieron fue una guerra sin cuartel y pararon, pues, muchos carren. Hay uno que está en la cárcel, otro que está exiliado, hay otro que no sale de su finca, porque si lo ven, hay otro que desapareció un banco. Bueno, hay cosas que, cualquier sinfín de cosas. Yo creo que la transformación política se da con la consulta popular. Hemos planteado 25 preguntas, a la cual, a través de una consulta popular que se presentará el día 15 de enero a las 9 de la mañana, se presentará ante la población y será la población quien va a decidir sí o no respecto a temas sumamente importantes, como por ejemplo la transformación fiscal, la nueva reelección de diputados y alcaldes, la elección de gobernadores directamente, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que incluya el financiamiento del Estado para las campañas, para evitar el ingreso de recursos desconocidos. Si me siento parte de eso, por ejemplo, yo no puedo negar que el grupo ADEO, el grupo de autobuses de clientes, que es un grupo que tiene más de 12 mil autobuses en México, ha hecho un aporte, no puedo negar que Línea Dorada ha hecho un aporte, no puedo negar que, bueno, empresas con grandes hoteles de la isla. Mi campaña es producto del esfuerzo de mi familia, que no es un capital emergente, es un capital construido hace más de 130 años, desde mis abuelos, mis abuelos, mi familia. Y déjeme contarles que sí también hay un apoyo de algunos legisladores que han trabajado en este esfuerzo de sus propias campañas en la primera fase. Bueno, yo puedo decirles que en mis dos manos, en una no ha ocurrido sangre ajena, no he sido acusado de genocida, no he participado en la guerra, y en la otra no he recibido ni un solo centavo de financiistas desconocidos o anónimos. Eso hace que mis dos manos puedan servirle a la nación de una manera prudente, honesta y sin compromisos con ningún sector, con ninguna persona, con ningún financiista que me pueda tener amarrado en mi gobierno. El único candidato que hoy puede llegar al gobierno y plantear una consulta popular de esta naturaleza el 15 de enero a las 9 de la mañana, se llama Manuel Balizó, y por esa misma incidencia. La oportunidad es única para Guatemala. Si nos damos la oportunidad de cambiar y colocar un presidente que no esté comprometido, el otro, mi oponente, tiene tres campañas. Esta es su tercera, la primera la jugó, ya no pudo ser el candidato, fue otro, la otra la perdió. O sea, yo estoy hablando de 800 a mil millones de quisieras que se han gastado en la campaña. Yo nunca he dejado de mencionar en campaña que vamos a atacar a los poderes ocultos, que vamos a combatir el narcotráfico, que vamos a acorralar a la inseguridad. Se lo dije a la señora vicepresidenta del otro candidato, donde le dije, mire, usted habla de esto, y usted me exigía horas, me exigía, me pasaba listado, tengo los listados, lo hice en la denuncia pública, hice la denuncia en el Ministerio Público, hoy se la denuncia en todos los actos, yo siempre lo he denunciado, y por eso es que vamos por la transformación a través de la reforma, a través de la consulta popular, que nos permita erradicar ese flagelo, con presupuestos por periodo, que permitan no pasar por el Congreso, con acciones de reforma política que nos va a permitir también evitar este tipo de actos. No lo estoy utilizando, ellos saben lo que están haciendo, que es la diferencia. Por ejemplo, en mi gobierno, en la cruzada, hay gente que está convencida de lo que está haciendo, que lo que no quiere es que regrese el pasado. La doctora Río Huerta Michu, que no quiere que regresen los militares, que no quieren que regresen los genocidas, que no quieren que regresen la dictadura, está la licenciada Laura Reyes también, y hay muchos integrantes de esto. Este es un tema distinto, otro tema es el que deber a la doctora Río Huerta Michu, de ministro de Relaciones Exteriores, de ser honesto, no lo puedo negar, es una personalidad en el ámbito internacional, me fascinaría tener a la licenciada Laura Reyes ministra de Cultura, ministra de Educación, no sé, ese día, pero tiene que entrar en un proceso de comité. Ahora le voy a contar algo. Nosotros hacemos las cosas de frente, cara a cara. Valdizón le sacó sus verdades al señor Pérez, frente a frente. Y el señor Pérez no le pudo decir no en nada. No se pudo defender porque era toda la verdad. Prueba por prueba, eso no lo hacen ellos. Ellos todo lo hacen bajo la mesa. Dijimos, Gloria Torres es la gestora de campaña del señor Pérez. ¿Verdad? Es lo más claro. Dialogué y he dialogado con el señor secretario general de la UNI, que es Jairo Flores, con el licenciado Jairo Flores. Y el licenciado Jairo Flores, él está en la cruzada con el compromiso de que no gane el militar, que no regrese el pasado. Y lógicamente también con la aspiración de que los programas sociales se mantengan. No hay ningún problema porque eso era parte de mi programa del gobierno.